El lunes comienza la 17ª edición del Congreso de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas que reunirá en Burgos a 1.800 científicos de todo el mundo. Una cita de primer nivel organizada por la Fundación Atapuerca. Su Majestad, la Reina Doña Sofía, asistirá a algunas sesiones. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es viernes 29 de agosto. En 15 días, los comercios de la ciudad celebrarán la Noche Abierta Burgalesa. La cita dará lugar el 12 de septiembre. Los comercios abrirán hasta la medianoche y los establecimientos organizarán actividades con música en directo. También se realizará una pasarela de moda. Afronta Editorial es un innovador negocio puesto en marcha por dos jóvenes burgaleses. Además de editar libros, maquetan, diseñan, crean páginas web y realizan trabajos para campañas publicitarias. En unos minutos les conocemos. Estos días se sucede la emigración de numerosas especies que han pasado la época de cría en toda Europa y se dirigen hacia latitudes más cálidas. Un proceso que siguen de cerca en lugares como los subedales de Atapuerca. Y en deportes hablaremos de ciclismo, atletismo y también les contaremos cómo afrontan el Burgos y el Mirandés los encuentros del fin de semana. Los rojillos jugarán el sábado por la noche en Santander ante el Racing y el Burgos. Recibe este domingo a las 7 de la tarde al Somozas Gallego. Choque al que Fede Castaños llega con su equipo al completo. Comenzamos el Congreso de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas. Reunirá la próxima semana en Burgos a 1.800 científicos de todo el mundo. Una cita de primer nivel organizada por la Fundación Atapuerca, en la que además de importantes discusiones académicas, se presentarán al público destacados descubrimientos. Contará con la presencia de Su Majestad la Reina Doña Sofía, que asistirá a algunas de las sesiones a nivel personal. 1.800 científicos de todo el mundo, muchos de ellos jóvenes investigadores, participarán la próxima semana en el Congreso Global de la Historia y la Protohistoria. Ponencias que darán forma a multitud de publicaciones, debates científicos y a la presentación de nuevos hallazgos. Yo pienso que tenemos que evaluar muy seriamente la diversidad temática de este Congreso, que, por cierto, se van a presentar algunos descubrimientos muy importantes, se van a dar a conocer en este Congreso. Aparte de discusiones científicas que ya están lanzadas, habrán presentación de descubrimientos importantes. Fundación Atapuerca es la anfitriona de esta cita de primer nivel, un trabajo de coordinación que se ha desarrollado desde hace tres años y que se abrirá por primera vez al mundo a través de las redes sociales. Permitirá seguir sus ponencias de forma virtual. De manera presencial contará con la presencia de la Reina Doña Sofía. Para los protagonistas del Congreso, que son los científicos, es un honor que una persona como la Reina Sofía quiera venir de oyente privilegiada. Un Congreso en el que se abordarán aspectos fundamentales que han impulsado nuestra historia, desde la ecología, la evolución de los grupos, la filogenia y la posibilidad de cambiar el mapa evolutivo que conocemos. Un debate que impulsa los descubrimientos de Atapuerca. Se va a hablar de la genética de poblaciones, de cómo las poblaciones han evolucionado y han cambiado. Se va a hablar de la filogenia de las poblaciones. Y aquí probablemente se va a ser uno de los centros de interés. La propuesta desde Atapuerca de la generación, de la renovación de las filogenias en la evolución humana. Una cita que durante una semana sitúa a Burgos en el interés de la ciencia mundial. 20.000 personas han visitado hasta el momento la exposición del pintor burgalés Francisco Sainz de la Mazza en el Arco de Santa María. Ocho semanas en las que todos los visitantes han disfrutado de la obra del pintor cuando se cumple el 30 aniversario de su fallecimiento. Es la primera vez que su obra se expone en nuestra ciudad. Y como agradecimiento, la familia ha donado esta mañana al Ayuntamiento de Burgos dos de sus obras, El Desfiladero, y también una segunda que no estaba prevista, un retrato de su hermano, el guitarrista Regino Sainz de la Mazza. En el acto de donación han estado presentes las hijas María Luisa y María Victoria, el alcalde de la ciudad y el representante territorial de CaixaBank. Dos obras que pasan a ser patrimonio de todos los burgaleses y que desde luego lucirán en el sitio que se merece, un sitio que no está determinado y que durante los próximos días, pues desde el Instituto Municipal de Cultura, el concejal de cultura, el gerente del mismo y distintos técnicos verán cuál es la ubicación que procede, pero será una ubicación digna. Cuando el visitante entra en la Catedral de Burgos aprecia las piedras, las tallas y los sepulcros, pero también se puede ir más allá e interpretar su significado. Eso es lo que hacemos hoy en la Capilla de los Condestables, en la Catedral Desconocida. Los escudos de los Condestables, timbrados con un león, la fuerza física, y un pegaso, la fuerza de la mente, hablan de la confrontación de dos mundos, del complemento entre la vida activa y la vida contemplativa. Esa dualidad aparece en su capilla funeraria, consagrada a la presentación de Jesús en el templo y la purificación de la Virgen. Este misterio, el de la purificación de María, pues está en el contexto de unos condestables, don Pedro Fernández de Velasco y doña Mencía de Mendoza y Figueroa, que desde sus tumbas también esperan la purificación, reconociendo la fragilidad de la naturaleza humana. Hay ideas que se repiten constantemente, como en el friso de cabezas que rodea toda la capilla, en el que se evoluciona desde cabezas que representan a personas de todas las condiciones y degeneran en bestias al caer en el pecado y en la muerte misma. La idea de la condición frágil de la naturaleza humana, la idea de una humanidad pecadora, que necesita purificarse. También se puede localizar en una ménsula a Filis, sentada sobre el maestro Aristóteles, seducido por los encantos de la joven, según narra el mito. Otras ideas que entroncan con esta redención se aprecian en el retablo. La idea de que ese cuerno de la abundancia o cornucopia esté aquí, en el retablo mayor de la capilla, cornucopias sobre las que se asientan María y San Juan, que están flanqueando a Cristo en la cruz, pues es un poco la idea de Cristo que nos da abundancia de bienes a la humanidad. La redención, vamos a decirlo así. También hay espacio para los trifrontes, es decir, bustos con tres caras. El trifronte como símbolo del tiempo. Pero hay otra hipótesis que también concierta un poquito con lo que estamos diciendo. Hay gente que afirma que el trifronte es símbolo de la Trinidad. Nuestra Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta simbología puede interpretarse de otra manera, acorde con la idea de la condición pecadora de la humanidad presente en la capilla. También se interpreta como la Trinidad diabólica. Y en este contexto de la capilla del Condestable, donde estamos hablando de una humanidad, vicios, pecados y demás, posiblemente sea también la Trinidad diabólica. Los bifrontes también tienen cabida aquí y en otros lugares de la catedral. Según el historiador Erwin Panofsky, pueden ser una alegoría de la prudencia. No en la capilla del Condestable, pero en la capilla de la presentación tenemos el sepulcro de Gonzalo Díez de Lerma, donde precisamente la virtud de la prudencia aparece representada de forma bifronte. La cultura clásica ayuda a entender el significado de esta capilla. El Museo de Burgos abrió sus puertas hace más de 150 años. Desde Mateo Cerezo a Luis Saez, hacemos un repaso de las obras de artistas burgaleses más destacados desde el siglo XVII al XX. En la sala dedicada al barroco goza de especial protagonismo el retrato al abad del Monasterio de San Juan, Fray Alonso de Vitores, realizado por Fray Juan Ritchie. También se puede disfrutar de obras de gran relevancia como El Cristo de la Sangre o La Magdalena Penitente, del burgalés Mateo Cerezo. Vamos a destacar su particular personalidad en la que trabajó con verdadera maestría las representaciones de lo que se han llamado las obras de devoción. Después de pasear por la sala del siglo XIX, cargada de arte académico, paisajes naturales, romerías y escenas bucólicas, nos sumergimos en el arte abstracto del siglo XX. Aquí nos encontramos obras de artistas burgaleses como Modesto Ciruelos, Alberto Bañuelos, Antonio Saez de la Fuente o Paloma Navares. Aunque sin duda el gran referente del arte contemporáneo de nuestra ciudad es Luis Saez. Son obras que proceden del legado testamentario que en su día dejó al Museo de Burgos y con ello nosotros queremos testimoniar nuestro más sincero agradecimiento desde el propio museo, pero también hacerlo extensivo a todos los ciudadanos burgaleses y no burgaleses que nos visitan porque podrán además entender la importancia de este pintor en lo que ha sido la evolución del arte burgales o el arte burgales del siglo XX. Para cerrar el recorrido de más de ocho siglos de arte pictórico burgales el museo está a la espera de una ampliación. De esa forma, sus visitantes contemplarán el arte del siglo XXI en las paredes de la Pinacoteca. Un informático y un experto en riesgos laborales han decidido dar un cambio a su vida. Daniel y Óscar, dos burgaleses treintañeros que han creado un innovador negocio, afronta editorial. No solo editan libros, también maquetan, diseñan, crean páginas web y realizan trabajos para campañas publicitarias. Daniel Ortega y Óscar García han creado a principios de año Afronta Editorial. Un innovador negocio que abarca desde la presentación de la obra hasta la difusión y la promoción a través de los medios de comunicación. También redes sociales, foros especializados y eventos culturales. El mimo al autor es uno de nuestros puntos fuertes. A la hora de hacer, por ejemplo, maquetaciones para un cliente, diseños de cubiertas, ilustraciones, planteamos un abanico de posibilidades para cada cliente. Porque, por ejemplo, en este libro, lo mismo te digo este que otro cualquiera, podemos hacer incluso hasta diez opciones diferentes para cada autor. Tienen cuatro libros publicados de autores como Arcadio Rodríguez, Vélez del Río, Milagros Casado o el propio Daniel Ortega. Abarcan diferentes géneros que van desde la novela negra, histórica, bélica o fantasía épica. Nos sentamos aquí y nos presenta el manuscrito. Es como la típica entrevista de personal, pero una entrevista para dar a conocer su manuscrito. Cada autor tiene unas pretensiones, cada autor tiene unas posibilidades, cada autor tiene un sueño a cumplir. Hay mucha gente que es realista, viene con los pies en la tierra y te dice pues oye, es mi ilusión sacar un libro y punto, lo publico y ya está. Hay gente que no, que busque igual unas pretensiones más altas. Nosotros estamos al servicio de cualquier tipo de autor, desde la persona más humilde a la persona que igual viene con unas pretensiones mucho más altas. El próximo mes de octubre publicarán tres nuevos libros de poesía, novela negra y también de temas locales. Y el próximo 12 de septiembre se celebrará en la ciudad la cuarta edición de la Noche Abierta. Los comercios abrirán hasta la medianoche y los establecimientos además organizarán actividades con música en directo. El evento se completará con la pasarela Urban en la fachada del Palacio de Capitanía. Centro Burgos vuelve a celebrar la ya denominada Fiesta de las Compras. La pasarela Urban volverá a ser el acto protagonista de la noche. Su escenario será la fachada del Palacio de Capitanía, pero en esta ocasión sus organizadores mejorarán la visibilidad del desfile. Vamos a montar un escenario y vamos a intentar poner sillas para que la gente sobre todo la que llegue un poco pronto lo pueda ver un poco cómodo, ¿no? Y bueno, y por lo demás pues actuaciones en la calle como siempre. Un desfile que servirá para que los comercios den a conocer sus últimas tendencias en ropa y complementos de la temporada otoño-invierno. Va a haber lencería, va a haber prendas femeninas, va a haber prendas masculinas, va a haber complementos, bueno, un poco en la línea de lo de años anteriores, que es un poco la variedad que tiene el centro en cuanto al comercio, ¿no? Una pasarela combinada también con la apertura de los comercios hasta las 12 de la noche, además de poder ver una especial decoración en los escaparates y música en directo. El pasado año participaron 50 establecimientos del casco histórico Cifra que Centro Burgos quiere aumentar para esta próxima edición. Atapuerca ha entregado hoy la novena edición de los premios que llevan en nombre de la localidad y reconocen el trabajo que realizan diferentes colectivos en favor de este municipio. La comandancia militar por su apoyo en el desarrollo de actividades culturales, los impulsores del blog Aves Lagunas Atapuerca en el apartado de Medio Ambiente y la plataforma de la carretera nacional 1 como buen vecino han sido los galardonados. El acto se ha desarrollado en el paraje de Fuente Cubillo. Hoy están aquí ya se nos marchan mañana José Manuel Pérez Rodríguez El reconocimiento pues es también para los propios vecinos que son miembros de la plataforma en gran parte la mayoría de ellos. Se agradece el reconocimiento porque sabemos que es un premio que viene de la gente del pueblo y pues muy agradecidos ya era hora que saliéramos en prensa por algo bueno y no por algún accidente o algo parecido. Y Villarcayo acogerá mañana sábado al mediodía una nueva manifestación contra el empleo del fracking en la provincia. Todas las asociaciones agrarias la asamblea contra el fracking de las merindades y más de un centenar de asociaciones de la comarca convocan esta movilización para expresar su rechazo a la extracción de gas pizarra mediante la fractura hidráulica. Bajo el lema ¿Qué futuro quieres para las merindades? invitan a la ciudadanía a movilizarse contra una técnica que estiman sería incompatible con los medios de vida de los pueblos del norte de la provincia. A las 12 de la mañana en el Soto acudan a esta manifestación en contra de esta técnica de extracción de gas. La apoyamos 150 asociaciones de las merindades y también las cuatro organizaciones agrarias por los graves daños que esta técnica hace al medioambiente. Comenzamos la actualidad deportiva con el mirandés que comenzó la liga adelante con un empate muy trabajado Hernándu va ante Lugo. En la segunda jornada se enfrentará al Ración de Santander en el Sardinero este sábado a las 11 de la noche. A la espera de un último fichaje para cerrar la plantilla el equipo rojillo afronta este choque con tres incorporaciones de última hora. A sus filas se han unido esta semana el delantero Pedro Martín el centrocampista Daniel Provencio y el lateral izquierdo Gorka Quijera. Y el Burgos recibe este domingo a las 7 de la tarde al Somozas Gallego choque en el que Fede Castaños llega con su equipo al completo. Plantilla que espera cerrar con la llegada de un delantero antes de que finalice el mes. Tras el debut con derrota en Tierras Gallegas el equipo ha trabajado toda la semana para subsanar los errores cometidos el pasado fin de semana y encarar la temporada con ilusión renovada y muchas ganas de mejorar. Nos afectó el gol nada más empezar a los tres minutos entonces ahí se trató con un poquito todos los planes que teníamos pero sí la verdad que llevamos una semana intentando mejorar y ver los errores y hay que mejorar muchas cosas otras cosas se han hecho bastante bien la verdad que el equipo está trabajando bien está haciendo las cosas bien pero hay temas como el tema defensivo de tener un poquito más cercano al contrario temas un poco de igual de la presión un poquito de todo a nivel sobre todo defensivo y ofensivo pues hay que mejorar algo Fede no se fía del próximo rival del Burgos el Somozas que a pesar de ser un recién ascendido debutó con victoria ante el Real Aviles el Mister afirma que se trata de un grupo muy aguerrido y con mucha entrega y que si no se encarrila el enfrentamiento desde el primer momento podría convertirse en un partido feo y tosco tenemos que estar preparados que va a ser un equipo que se va a cerrar muy atrás se va a meter atrás todos un equipo que es recién ascendido pero puede ser un partido trampa porque son jugadores muy agarridos que están llevan jugando un par de años no han hecho una pretemporada porque acabaron los periodos tarde entonces la chispilla de juego la mantienen bastante físicamente están bien Tras el tropiezo en el debut liguero el Burgos tratará de buscar sus tres primeros puntos aquí en el plantío ante su afición Castaños aceptó el reto al que le había nominado el presidente del club Juan Carlos Barrio Canal y se inició por la ELA Y este fin de semana arranca la liga en tercera división en la que contamos con cuatro equipos burgaleses El Veró y Bupolsa se enfrentará el domingo en Burgos contra el Almazán El recién ascendido Mirandés B jugará el sábado fuera de casa contra el Villa de Simancas El Caja Rural comenzará la liga el domingo midiéndose al Benvibre en la Debesa Y la Arandina que parte esta temporada como favorita para llevarse el título y conseguir el deseado ascenso a segunda B debuta el sábado en su campo contra el Atlético Tordesillas Dejamos el fútbol hablamos ya de ciclismo tras la exhibición de Valverde de ayer hoy se disputa la séptima etapa de la Vuelta a España Se acabó la especulación El alto de Cumbres Verdes forzó a que cada ciclista mostrara sus cartas Los grandes estuvieron arriba y las diferencias fueron mínimas Los más damnificados Rigoberto Urán que perdió más de un minuto y David Arroyo líder del Caja Rural que cedió casi dos Los favoritos dieron la talla pero Alejandro Valverde sobresalió sobre el resto El murciano se mostró el más fuerte y ambicioso Cuando corre sin presión sus piernas no se bloquean es aquel ciclista imparable que deslumbró desde niño Es el actual líder de la Vuelta pero su discurso no varía Según él el jefe de filas del equipo Movistar es Nairo Quintana aunque tampoco descarta luchar por la general Es un líder compartido pero al final yo creo que Nairo estará bien mejor que yo al final Por otro lado si hay un equipo combativo en esta Vuelta a Ciclista es el Caja Rural La Escuadra Navarra está inmersa en todas las batallas y de ellos es el actual Mayor de la Montaña El equipo siempre está en las fugas un día uno un día otro tenemos que estar presentes y además si tenemos este premio mucho mejor Hoy más batallas en la carretera séptimo capítulo de esta Vuelta entre Alendín y Alcaudete 169 kilómetros con dos puertos y terreno quebrado El corredor balear del IAM Vicente Reines nos analiza la etapa de hoy Bueno yo pienso que es una etapa posible de poder llegar a la fuga posiblemente llegue un grupo a la fuga o bueno también si el Greenwich quiere controlar la etapa para Matthews pues posiblemente llegue el sprint pero bueno es una llegada bastante complicada y puede ser que puede ser que llegue la fuga El final pica hacia arriba pero será suficiente para descartar a los sprinters la carrera y Alcaudete tendrán la solución Hablamos ahora de atletismo el próximo viernes 27 de septiembre Aranda de Duero acogerá la primera carrera popular de las edades del hombre El principal objetivo no es otro que aunar cultura patrimonio y deporte El principal impulsor de esta prueba es el atleta arandino Juan Carlos Siguero Se trata de una carrera de 5 o 10 kilómetros en todas las categorías y modalidades Hasta la fecha hay más de mil inscritos y esperan llegar a los 2.000 Entre los participantes hombres de relumbrón como el campeón de España de maratón el segoviano Javi Guerra Nace una carrera popular de carácter social importante porque creemos que ahora mismo el running como bien decíamos está de moda en nuestro país En Aranda Burgos-Castellón se respira muchísimo atletismo muchísimo tipo de carreras y por qué no en Aranda no hacer un un evento como este Un momento ya de conocer qué tiempo nos espera para el fin de semana Disfruta de la libertad del verano Nuevo Jeep Cherokee con cambio automático de 9 velocidades por 250 euros al mes Descúbrelo en Jeep.es La imagen del meteosazo hoy nos mostraba claramente la influencia que están teniendo los vientos de componente norte arrastrando nubosidad abundante hacia toda la costa del Cantábrico y también esas nubes de desarrollo vertical que se estaban formando ya en el nordeste con tormentas en las próximas horas y el mapa sinóptico ya previsto para mañana nos muestra el anticiclón al norte de la península pero con una baja de origen térmico sobre todo en la península y además con aire frío con lo cual mañana el tiempo va a estar algo inestable de hecho mañana va a haber nubosidad abundante por ejemplo en la sierra por la tarde sobre todo con posibilidad en toda esta zona del este y sureste de nuestra provincia de que por la tarde a últimas horas se formen algunas tormentas y algunos chubascos localizados las temperaturas van a estar similares a las de hoy con máximas sobre 25 grados por el sur de la provincia irá aumentando la nubosidad a lo largo de la mañana y por la tarde estará bastante nuboso con algunas tormentas y algunos chubascos pero en general de poca importancia bajan las temperaturas en toda esta zona del sur aunque ligeramente con máximas sobre 25 a 27 grados por el oeste también irá aumentando la nubosidad según avance la tarde sobre todo y quizás surja algún chubasco aislado y localizado y aquí en Burgos Capital tendremos nubes abundantes por la mañana a mediodía algunos claros y por la tarde también nubosidad con posibilidad de algún chubasco pero en general de muy poca importancia y en el nordeste donde los cielos se van a mantener nubosos todo el día con algunas lovidnas y algunos chubascos débiles por lo general y en cuanto a temperatura se refiere se van a ver influenciadas por los vientos de componente norte y los valores van a estar muy similares a los que se registren hoy ya para el domingo mejora la situación comienzan a subir las temperaturas de forma más notable con pocas nubes en Burgos Capital y el lunes llega una masa de aire cálido hará un día de calor y el martes aún más calor todavía y estos días se sucede la emigración de numerosas especies que han pasado la época de cría en toda Europa y se dirigen hacia latitudes más cálidas al sur del Sáhara un proceso que siguen de cerca en lugares como los humedales de Atapuerca allí se anillan algunos ejemplares para conocer más sobre sus rutas y comportamiento a través de una red se atrapa a estos pequeños pájaros y se procede a su anillado a lo largo de esta semana 250 ejemplares han sido pesados y medidos para poder seguir su rastro lo que hacemos es ponerles una anilla que tiene un código alfanumérico y lo que se consigue con eso es individualizar al pájaro digamos ese pájaro ya es único único entre todos los de su especie han criado en el norte de Europa y en su emigración hacia África aprovechan humedales como este para descansar y reponer fuerzas son aves que la mayoría han criado en el norte de Europa y nosotros y ahora se van a África y utilizan los humedales como gasolineras digamos utilizan los humedales para descansar y comer y ganar grasa medio centenar de especies diferentes han sido catalogadas entre ellas alguna gravemente amenazada como el carricerín cejudo es una especie globalmente amenazada que tiene sus lugares de cría en Polonia Ucrania y Bielorrusia y utiliza la península ibérica como lugar de paso en sus migraciones hasta Senegal y por ahí este proyecto que se prolongará todavía una semana más está financiado por la obra social de Caja de Burgos y la Caixa tras ser analizadas las aves son puestas en libertad para que puedan continuar su camino así nos despedimos la información regresa a las 8 a las 9 de la noche pasen una feliz tarde hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!